Es el registro de las manifestaciones que se han desarrollado para salvar precisamente aquellos espacios que aportan a nuestro medio ambiente. Y es que los humedales, parques y espacios verdes hoy viven bajo la amenaza de proyectos inmobiliarios, mineros y rellenos sanitarios. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en al menos cuatro comunas de la provincia de Concepción, donde hay quienes se proponen la expropiación para que estos lugares sean zonas de conservación y esparcimiento. Estamos enfrentados a distintos conflictos ambientales en diversas comunas de la región. Hay un proceso de plan regulador metropolitano que no va a resolver esto, se apruebe o se rechace y son zonas amenazadas. Entonces existe la ley de municipalidad y está el plebiscito legal. Este no es una consulta, no vamos a poner nosotros una a una, sino que esto lo hace el CERVEL. Por eso estamos hoy día acá en el CERVEL. Es por eso que se pretende desarrollar un plebiscito por comuna para que las personas, mediante firmas, puedan decidir el futuro de aquellas zonas. El llamado básicamente es que la gente participe de estos plebiscitos para la protección, digamos, de los sitios que realmente son de interés natural y que protege, o sea, para proteger también el ecosistema, digamos, dentro de la comuna de Hualpen. Bueno, ya se buscaron todas las instancias, el plan regulador metropolitano del Gran Concepción no abarca estas temáticas, no va a regular lo del vertedero, no va a regular lo de las mineras y es muy importante entonces que ya viendo todas las instancias que teníamos posible, se llegue a esta donde involucra a la gente. Así que el llamado es a participar, a involucrarse y en este caso tomar la decisión final de qué es lo que queremos y cómo queremos proteger nuestra comuna y sobre todo nuestra región. Plebiscitos esos sí que se harían por comuna de manera individual, es decir, en Penco, Tomé, Concepción y Hualpen, todos a principios del próximo año, aunque claro, aún se debe definir la fecha y por cierto, el cuórum y cantidad de firmas necesarias para que se concrete lo solicitado. Hoy día estamos ingresando cuatro oficios, uno por cada comuna, para que el director regional nos certifique la cantidad de firmas que necesitamos para poder convocar este plebiscito legal y vinculante. Y por eso hacemos una invitación a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones vecinales, a las organizaciones ambientales, a sumarse a este esfuerzo de recolectar estas firmas para ver finalmente quién manda, quién manda y si logramos el plebiscito va a mandar la ciudadanía, va a mandar la gente. Una iniciativa que requiere de la participación ciudadana, donde los resultados se permitirán que la misma ciudadanía decida si conservar los espacios verdes y ecosistemas de la provincia o darle paso a los proyectos mineros, inmobiliarios o de rellenos sanitarios.